¡Suscríbete al canal! 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 Gloria al Señor, hay bendición de parte de Dios para tu vida, no retenga la bendición de Dios, da el paso, da el paso y dice Señor aquí estoy, Dios no te va a traer aquí para avergonzarte, Dios no te va a traer aquí, amén, habla con tu Dios, habla con Él y dile lo que tú quieres ser, de acuerdo a lo que Él te ha hablado, Gloria al Señor, mientras que ellos continúan cantando este coro ahí suave, suave, Gloria al Señor, y te dice con todo el corazón, te anhelo, te necesito Señor, te necesito Señor, aleluya, no me pongo en posición, quizás no estés completamente boca abajo, quizás estés de lado, quizás estés dejando escapar, en algún ángulo la bendición de Dios, me dice Señor quiero ponerme verticalmente a tu voluntad, para que mi taza se llene, para que mi popa rebose Señor, aleluya, aleluya, me abro paso a partir de hoy, dame la fuerza que necesito en un compromiso contigo, porque yo voy a llegar Señor, porque yo voy a llegar Señor, yo voy a llegar al plantillo de tu gloria, de tu bendición Señor, aleluya, 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 ale Tú con el Señor Tú con Dios allí Tú con Dios allí, Señor Señor, ¿cómo llevo a los niños? Senta mi corazón Inunda ahora en tu espíritu soso Inunda ahora en tu espíritu soso Presencia de Dios Presencia de Dios comienza a derramarse ya Y como es santo Aleluya Aleluya En presencia de Dios para el domingo En poder de Dios que te ayude La luz de la palabra Que te da claridad Para determinar lo que es tuyo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya No más lo mismo No más lo mismo No más lo mismo Dice el Señor Dice el Señor Da el paso que tienes que dar Aleluya Como has venido aquí delante Dios te va a bendecir Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Necesito La bendición y la gloria Que está destinado para ti Ya te la he dado Ya te la he dado En el nombre de Jesús Mira de mi ser Mira de mí y pelea por tu bendición Lo demás yo lo arreglo 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 Recibe por él Recibe la gloria Recibe 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 En el nombre de Jesús Unción 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 Unción